Hola chicos, este es un rain blue chicos, verdad, un rain blue, está lloviendo, estaba limpiando la piscina, la pulpa, pero veo que empezó a llover, entonces limpia la máquina, porque mi mente sabe que esto estaba asusto, verdad, estoy usando, chicos, no ves agua, estoy usando el agua caliente, el agua está caliente, ahora veo que esta agua está limpia, pero esto está caliente, si no me creen, me voy a quemar para que eso se llene más, y entonces, puse el control de temperatura cualito archiva, porque la secadora estaba prendida, y es para que el aire siga funcionando, miren, está todo limpiando, pero veo que el agua está, vamos a echarle más agua, con esta vanguera, es lo que, porque ya está la agua, porque ya, miren, casi lleno, casi lleno, en todas estas sosa que están ahí, lo que, vamos a ponerlo en heavy duty, large, super, y vamos a vallar. Miren, esto es lo que está saliendo, con agua caliente. Miren, el agua, el lavador está demasiado sucio. Bueno, chicos, ya estamos, tenía que usar algo para limpiarlo, pero veo que el agua está caliente, vamos a buscar el termostato, vamos a buscar el termostato. Wow, wow, chicos, está lloviendo con tu viento, jejeje, wow, o sea, vamos a dejar la ventana, miren esto, chicos, miren esto, vamos a dejar la ventana aquí, se me está metiendo el agua, vamos a dejar la ventana, está cerrada, vamos a dejar todas las ventanas, no te voy a perder el humificador, pero no voy a perder nada. ¿Ves? ¿Qué está tronando? Este es un Ray Blue con treno, pero, ¿verdad? Entonces, ahí, está lloviendo demasiado, entonces, vamos a buscar el termostato. Vamos a buscar el termostato, vamos a usar este, aquí está, nada, 53, aquí dice que está en 72, o sea, está bueno. Esto te mostró todo, es muy fuerte, porque la que dice que está en 39, dice que está en 50 y algo, pero esto es una chulería. Miren esto, chicos, miren esto, hasta el agua está metiendo para acá, o sea, miren aquí dice que está en 85, ok, ok, vamos para afuera un momento, para que ustedes vean. Miren esto, vamos a meter. Miren esto, Ok, si ustedes vieron, tenemos este archivo aprendido, bueno yo creo que el alumno se va allá, vamos a contactar, 78, vamos a ver aquí, esta agua, ah, no les enseñe que le cuantaba caliente, aquí si usamos agua fría, pero en este caso chicos, es la primera vez que yo limpio la lavadora con agua caliente, ya está, miren, miren, denme un segundo, bueno chicos, ya estamos ready, ya estamos ready, todavía está en, la quince. Todavía está tronando, verdad, vamos a ver como va el show, ah, todavía le falta, hasta que eso se estire, es que se va a poner un poquito más alto, porque antes eran bien bajitos, ahora creo que está, vamos, a ver, no, está abierta, sí. Bueno chicos, vamos ahora a meternos, a meternos en la casa. Tengo ganas de buscar, la de esto de limpiar, creo que donde está, ah, miralo ahí, está ahí. Vamos a buscarla. Así alcanza, ok. Ya estamos listos, se mojó un poquito pero tengo que comprar un panel para que no se verla porque metiéndole este y a esas cajas miren esto y y y y y y y vamos a echar la decisión Gracias por ver el video. Perfecto. Ah, no le paso cepillo a esto. Ah, bueno shake a lè la hí네. 50 50 60 60 80 80 80 80 80 80 80 bueno chicos este vídeo de hoy y este lamento mucho por no para enseñarles como esto pero pero tengo que apagar tengo que dejar este vídeo porque no tengo mucha batería me quedas me queda 16 por ciento eso nada chicos este es el vídeo de hoy verdad y bye bye mira tiene estaba tiene 15 sonada bye bye